La que le vamos a presentar en pantalla y esto tiene precisamente que ver con un incidente delincuencial que se da en la zona 11 de la ciudad capital. Vamos a observar a dos personas que fueron vapuleadas por vecinos de este sector del mercado El Guarda, vecinos e inquilinos del mercado El Guarda, que cansados de la delincuencia decidieron tomar justicia por mano propia. Según el reporte que tenemos a esta hora de la tarde, las dos personas que ustedes observan en pantalla estaban delinquiendo en el lugar. Ellos intentaron despojar de sus pertenencias a unas personas que caminaban por ese lugar, pero los vendedores de inmediato se percataron de la situación, los retuvieron y los vapulearon. Ellos, de hecho, manifestaron algunos que tenían la intención de acabar con la vida de estas personas en ese lugar, pero llegó la Policía Nacional Civil. De hecho, podemos observar en pantalla una de las radiopatrullas de la PNC que llegó con varios elementos hasta ese lugar y lograron ellos resguardar la vida de estos dos presuntos delincuentes. Ellos, luego de controlar la situación, los llevaron hacia la torre de tribunales, pero la queja de la gente es que al no haber parte pidiente, porque las víctimas ya no estaban en ese lugar, pues lo más probable es que los iban a dejar en libertad.